Hola amigos, Salvaro López de vuelta con ustedes en otro capítulo más para South City Airguns y en esta ocasión traigo un rifle recién salido del horno, un rifle muy esperado por algunos pero pues no hay mucha información ahorita y que mejor momento de hacer un review pues ahorita que va llegando a mis manos esta hermosura de la compañía Air Arms, la compañía inglesa que ya tiene muchos años y tiene mucha experiencia en la fabricación y desarrollo de rifles de aire y pues como dicen muchos, el Air Arms, el S500 o el S510 es el mejor rifle por el precio pagado. Bueno y en esta ocasión Air Arms sacó a la venta recientemente lo que viene siendo el HFT500, este en calibre 177, pues especial para competencias, tanto para hunting, free target, free target, siluete incluso y bueno es un rifle de módico precio comparado con el rifle especial para estas disciplinas que tiene Air Arms que es el FTP900 que ya es un rifle muy caro, pero bueno con este rifle podemos hacer muchas cosas muy interesantes según las especificaciones y los reviews del fabricante y bueno pues de eso se trata el review, de ver que hace, esta es la primera vez que yo lo tengo en mis manos, es la primera vez lo voy sacando de la caja y bueno pues lo que saben ustedes lo sello pero aquí lo vamos a averiguar. A simple vista pues tenemos un rifle muy corto, un rifle de peso medio, no es tan liviano como aparenta ser por el tamaño, pero no es pesado tampoco, solamente tiene un peso, no es tan liviano como se ve, es un rifle muy balanceado, muy balanceadito como pueden ver ustedes y bueno la culata la estamos viendo aquí en pantalla, es una culata laminada muy bonita, muy buen acabado, muy bien terminada, con detalles en el tercio, detalles en el hand grip y bueno el chip is ajustable, muy bonito el acabado, el terminado, traemos un boot pad ajustable también en la culata y bueno aquí me llama la atención el guarda, el guarda gatillo, en realidad no es un guarda gatillo normal, es un, es una extensión de una pieza de metal que pues ayuda a proteger solamente el gatillo en este caso, como vemos y hablando de lo mismo, el gatillo un poco extraño, es la primera vez que yo veo uno, pero bueno debe ser un gatillo magnífico como lo comenta el fabricante y bueno es ajustable en todas las posiciones, traemos también el manómetro en la parte de abajo, aquí nos marca nuestra presión de aire, este es un rifle que se llena para el mejor desempeño y el mejor desarrollo de cada tiro, este rifle recomienda al fabricante llenarlo a 190 bares que son alrededor de 2780 o algo así de libras y con esa presión se supone que vamos a tener una autonomía de hasta 90 disparos parejos y muy buenos, este rifle no es regulado pero bueno trae muy buena válvula, trae muy buen trabajo en la válvula para poder desarrollar cierta cantidad de tiros muy parecidos, ahorita lo vamos a verificar en las pruebas de croneo y bueno el cilindro es igual al de los rifles con la serie S510 y S410 que fue el anterior, el cañón es un cañón Lothar Wilder grado match de competencia con un stripper en la punta para poder evitar el ruido y evitar el recoil, este rifle también viene con un riel en la parte de abajo como lo pueden ver, pues es un riel para instalar nuestro accesorio, para recargarnos ya sea en la mano, mucha gente usa aquí un apoyo o en su defecto y según la disciplina que estemos tirando pues poner nuestra rodillera, nuestro knee riser que le llaman y bueno pues eso es un accesorio muy importante para todos los que practican field target y hunting field target, el puerto de carga bueno pues igual al igual que todos los air arms, lo traen la punta con la famosa pieza de bronce o el field probe que mucha gente está todavía pero bueno es igual tenemos también el característico bridge o puerto de carga de pellet, característico de air arms con el sistema de palanca, el mismo sistema de la serie S500, es un rifle como ustedes pueden ver es un rifle monotiro pues con el sistema de palanca muy sencillo, muy fácil de usar, riel de 11 milímetros para nuestras miras y bueno en realidad yo veo este rifle como un rifle muy apto para aquel que no quiere gastar tanto y no irse a la gama alta de los rifles de competencia de air arms que vendría siendo aquí pues lo que es el FTP900 que ya anda arriba de los 2500 dólares, bueno pues aquí traemos un rifle que vale 1500 dólares y que puede hacer muchas cosas, un rifle de mucha precisión, mucha autonomía, hasta 90 tiros como les digo y bueno, bueno amigos pues ya estamos listos para ir a hacer nuestras pruebas, ya monté mi telescopio voy a utilizar una mira AEON 8x32x50 con retícula target dot y bueno, ya tengo el adaptador Eagle Vision listo para ir a hacer las pruebas acompáñenme y bueno, a ver como nos va si las muestran, ya tenemos que ver como nos va a ver y luegoulegamos la panza y bueno, tenemos que ver como nos va a hacer las pruebas y bueno, pues las muestras vamos a la pie de la puerta y eso es como nos va a hacer ya vamos a hacer las pruebas ¡Suscríbete! Ahí está un grupo, vamos a hacer el otro ¡Suscríbete! 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 Ok, vamos a ver Bueno amigos, pues aquí estamos Aquí estamos en nuestros grupos Y bueno, aquí está el grupo número uno Si lo pueden ver Aquí está el flyer Fue un grupo bastante bueno Viendo las condiciones que teníamos Un poco de viento Y bueno, yo no estoy escogiendo las postas Ni las estoy escogiendo En el sentido de pesarlas Y enderezar las faldas Solamente las agarro de la lata tal como van Y bueno, hay muchas que vienen de las faldas chuecas Y son esas las que producen los famosos flyers Pero para que se den una idea Esta es una posta 177 Para que se den una idea del tamaño Este es el grupo número dos Aquí el viento empezó a reciar un poco Y bueno, pues me fue jalando los tiros Pero bueno, a final de cuentas No es un grupo tan malo tampoco Dada las condiciones Y bueno, aquí está el tercer grupo Para que ustedes puedan ver Entonces pues Yo creo que es bastante bueno Bastante preciso El HFT500 Aún con condiciones de viento Podemos hacer muy muy buenos grupos Pues bueno, vamos a la prueba de velocidad Y vamos con el review final ¡Gracias! Pues que les pareció amigos El HFT500 Sin duda Un rifle muy bueno Una opción magnífica Para todos aquellos que quieren practicar La disciplina del Field Target O del Hunting Field Target Y no quieren gastarle mucho dinero Pues bueno, esta es muy buena opción Una precisión milimétrica Muy buen conteo de tiros Y un rifle realmente muy bonito Un rifle hermoso Un rifle digno de tener Y bueno, pues No me queda más Más que despedirme Y decirles a todos Nos vemos a la próxima Mi nombre es Álvaro López Para Sun City Air Dance ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!